Los ríos se están sacando, los montes se están acabando, las horas siguen pasando, las fechas se están llegando, la hora pronto llegará, que Cristo pronto vendrá, a levantar a su gente, a llevarla al más allá, a llevarla al más allá, donde todo resplandece. La gente se está muriendo, los males irremediables, que se han ido sin llevarse, la bendición del supremo, la hora pronto llegará, que Cristo pronto vendrá, a levantar a su gente, a llevarla al más allá, a llevarla al más allá, donde todo resplandece. Los ríos se están sacando, los montes se están acabando, las horas siguen pasando, la fecha se están llegando, la hora pronto llegará, que Cristo pronto vendrá, a levantar a su gente, a llevarla al más allá, a llevarla al más allá, donde todo resplandece. La gente se está muriendo, los males irremediables, que se han ido sin llevarse, la bendición del supremo, la hora pronto llegará, que Cristo pronto vendrá, a levantar a su gente, a llevarla al más allá, a llevarla al más allá, donde todo resplandece. Los ríos se están sacando, los montes se están acabando, las horas siguen pasando, la fecha se está llegando, la hora pronto llegará, que Cristo pronto vendrá, a levantar a su gente, a llevarla al más allá, a llevarla al más allá, donde todo resplandece. La gente se está muriendo, los males irremediables, que se han ido sin llevarse, la bendición del supremo, la hora pronto llegará, que Cristo pronto vendrá, a levantar a su gente, a llevarla al más allá, a llevarla al más allá, donde todo resplandece.